Hola que tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de la película animada un gran dinosaurio es una película animada estadounidense creada por la productora pixar y distribuida por disney fue estrenada el 25 de noviembre de 2015 dirigida a un público más infantil pero con la misma calidad que ya es marca de la fábrica ahora sí comencemos todo comienza con una historia alterna hace 65 millones de años el asteroide que habría causado la extinción de los dinosaurios pasa sobre la tierra sin provocar desastre alguno y la vida continúa como tal millones de años han pasado los esposos granjeros henry y aida tienen tres hijos libby buck y el pequeño arlo quien tiene problemas para adaptarse a la vida de la granja mientras que sus hermanos tras lograr exitosamente sus tareas asignadas se les permite dejar la huella una huella de barro en el cielo de maíz de la familia la naturaleza tímida de arlo le dificulta las tareas henry intenta darle a arlo un sentido de propósito al ponerlo a cargo de proteger el silo y lo ayuda a atender una trampa captura a un niño cavernícola salvaje pero arlo no tiene el valor para matarlo y termina liberándolo decepcionado henry toma arlo para arrastrar al niño llevándolos hasta un barranco tras perder el rastro del cavernícola arlo siente miedo de perderse pero su padre le dice que mientras se encuentra el río deberá seguirlo para volver a casa arlo trata de seguirle el paso a su papá y accidentalmente se cae lastimándose lo que hace que su padre tome la decisión de volver a casa sin embargo una tormenta comienza y henry al tratar de salvar a arlo de una inundación repentina es arrastrado por la corriente y por desgracia muere ahora sin su padre la carga de trabajo será mucho más para la familia pero arlo está dispuesto a apoyar a su familia más que nunca en uno de esos días de trabajo arlo sorprende al niño cavernícola dentro del silo y culpándolo por la muerte de su padre lo persigue furioso hasta que ambos caen al río arlo no puede nadar y es arrastrado río abajo donde se golpea la cabeza contra una roca y queda inconsciente al despertarse se da cuenta de que se encuentra lejos de su hogar e intenta sobrevivir por su cuenta y al tratar de buscar comida queda atrapado con una gran roca que le inmoviliza la pierna al día siguiente arlo se despierta y descubre que su pierna ha sido liberada y quién pudo haber sido se preguntaba arlo cuando en eso el chico cavernícola aparece frente a él y trata de llevarle todo tipo de comida pero ninguna le agrada excepto unas vallas que el chico le regaló arlo le pide que lo lleve al árbol de vallas para poder comer más pero nunca se dio cuenta del peligro hasta que a punto de comer las vallas le cae una gran serpiente y caen a unos árboles donde después el niño cavernícola logra salvar a arlo todo esto estaba siendo observado por un estiracosaurus cercano que quiere quedarse al niño pues hasta ahora no tenía nombre alguno y por tanto no le pertenecía a nadie hay una competencia de nombrar al niño cavernícola entre arlo y el estiracosaurus pero finalmente arlo le llama spot y es cuando el niño cavernícola reacciona y por tanto el estiracosaurus se rinde arlo y spot deciden seguir el río para poder ir a casa al parecer ambos comienzan a llevarse muy bien pues ahora conviven más y hasta tienen un gran gran viaje juntos cuando llega la noche arlo se lamenta de su familia perdida y spot revela que sus propios padres están muertos también lo que hace que ambos se sientan identificados más tarde una tormenta azota de nuevo lo que hace que arlo huya con miedo y por consecuencia pierda la orilla del río que ha estado siguiendo a su casa hago una pausa para invitarlos a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo a la mañana siguiente arlo y spot se despiertan para encontrar de nuevo el río pero son hallados por una banda de pterodáctilos liderados por estruendo que parecen estar llevando a cabo una operación de rescate pero resultan ser salvajemente carnívoros cuando los pterodáctilos intentan capturar spot arlo lo protege y salen huyendo hasta encontrar a un par de tiranosauros llamados nash y ramsey que los protegen de los pterodáctilos ellos y su padre botch han perdido su manada de cuerdilargos por lo que arlo ofrece la ayuda de spot para olfatearlos localizan a la manada pero botch reconoce el trabajo de los ladrones de ganado y utiliza a arlo como señuelo arlo y spot atraen la atención de los velociraptores permitiendo que botch y su familia ataquen durante la pelea arlo reúne su coraje y logra ahuyentar a dos rapaces que han aburumado a botch ayudando a cambiar la lucha a su favor después de ganarse su respeto arlo se une a los tiranosaurus para conducir el ganado hacia el sur en el trayecto logra ver los picos familiares de su tierra natal a la distancia y se va con spot para regresar a casa en el camino se encuentran con un hombre salvaje adulto a la distancia y aunque spot muestra interés arlo lo disuade y continúan los dos amigos se van muy felices cuando otra tormenta los alcanza estruendo y los pterodáctilos vuelven atacan y se llevan a spot arlo cae y queda inconsciente y es donde tiene una visión de su padre llevándolo a casa arlo decide ser valiente y salvar spot haciendo que la visión de su padre se siente orgullosa antes de que desaparezca arlo despierta y está decidido encontrar a su amigo con su valentía arlo ataca a los pterodáctilos que han acorralado spot en el río arlo y spot juntos hacen que estruendo y los pterodáctilos caigan al agua donde son arrastrados sin poder hacer nada río abajo cuando ocurre otra inundación repentina arlo se lanza al agua para rescatar spot mientras los dos son arrastrados hacia una cascada arlo protege spot mientras los dos caen en picada por la cascada y logran llegar a la orilla ya recuperados se acercan a la casa de arlo ambos amigos nuevamente escuchan la llamada desconocida de un cavernícola y una familia de hombres se le acerca arlo empuja spot para que se una a su clase y los dos comparten un adiós con lágrimas en los ojos arlo finalmente logra llegar a casa con su madre y sus hermanos y ahora sí nuestro héroe deja su huella en el silo entre los de su madre y su padre tras haber demostrado esfuerzo y valentía para poder volver a casa fin y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal los invito a que me sigan en mis redes sociales las cuales están en la descripción del vídeo hasta el próximo vídeo bye